Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450 mil campesinos y campesinas que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables, el presupuesto asciende a 29 mil millones de pesos anuales, mil 400 millones de dólares. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica y generar un millón doscientos mil empleos y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante tres años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal. Y luego de otros tres o cuatro años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos. Además, usted, presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones. Es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cause con humanismo y juicio práctico.